Bueno, estábamos presentando un poco el material y un poco haciendo el contexto de lo que es este proceso en sí. ¿Por qué? Porque son tres los denunciantes con los que inició este proceso al comisario retirado, Eusebio Torres Romero. Quiero arrancar con lo que decía el acusado en su declaración indagatoria en la última jornada de juicio. Él decía, me están confundiendo, yo no niego, no desmerito, no creo que esté mintiendo con lo que le ha ocurrido, pero me están confundiendo porque no soy yo el que le torturó o el que le sometió a estos castigos. ¿Cómo tomó eso, señora Teresita López? Usted que estuvo ahí en la sala. Bueno, todos estuvieron en la sala de juicio cuando el señor estaba declarando. Y la verdad que primero hubo mucha indignación. Sentimos indignación porque acá el tema de estar en este juicio, más que nada es no una venganza, pero sí dejar bien claro en la memoria para que esto no se borre, para que esto sea un ejemplo de que no debe volver a pasar para las nuevas generaciones. Y es imposible que 100, 200, 300 personas nos confundamos, 100, 200, 300, 400 personas que recibimos golpes, que fuimos torturadas, que fuimos tomadas declaración por él, declaración entre comillas, ¿verdad? Exacto. Entonces, es imposible. Es él el que no acepta y no va a aceptar, por supuesto, apañado por todo un sistema. ¿Qué esperan ustedes de este tribunal de sentencia que ocurra este martes? Porque ahí se va a dictar el veredicto en primera instancia. ¿Qué esperan ustedes como víctimas de este señor? Sobre todo, juicios, que se cumplan, que la violación de los derechos humanos no se prescribe acá ni en ninguna parte. No tiene que prescribirse. Acá cuesta mucho. En Argentina, por ejemplo, hay algunos torturadores, y no solamente torturadores materialmente que golpea el físico, el cuerpo de la víctima, sino que, así como el caso de Eusebio Torres, fueron condenados a cadena perpetua. Y existe hija de torturador que le niega a su padre y solicita a la justicia que se cambie su nombre. Fíjense. Y acá, ¿cómo? Acá, ¿cómo un hijo de un torturador va a ser su defensor? ¿Cómo decidió eso? ¿Cómo puede ser eso? Yo voy a hablar en contra de mi padre, porque su padre le puso, con los recursos que está gozando ahora la familia, ¿de dónde previno? De la dictadura, porque ellos le robaron al pueblo, entonces para ganar la confianza le dan lo que tienen. Eso se sabe muy bien. Acá hay bibliografía, pero por montones de los recursos mal habido que el dictador puso en manos de esta gente para que sigan contando, ¿verdad?, con la ayuda de ellos, para seguir golpeando, torturando a la gente. ¿Y quiénes son los torturados? Son la gente pobre, campesinos de origen humilde, así como Carlos Casco. Como Luis. Luis. Exacto. Don Carlos, 15 años es la condena a la pena que pide la Fiscalía para el acusado Sergio Torre Romero. ¿Cómo tomó ese pedido por parte del Ministerio Público? Primero voy a responder a la consulta de la compañera, ¿verdad? Hoy estos tres jueces tienen el deber y la obligación de devolvernos la confianza en la justicia. Me preguntaba una colega de ustedes por qué yo nunca presenté una demanda. Yo porque no tengo confianza en la justicia. Torres ya fue sobreseído por una prescripción y entiendo que uno de los jueces es el actual Fiscal General del Estado. Este tipo de cosas no prescriben. Empecemos un poco a leer y estudiar las cuestiones. Nosotros no somos abogados. Como siempre digo, si es un panadero, minte, ¿verdad? Pero a mí no me jodan con ese tipo de cosas. Exacto. 15 años. Calculemos que tiene 83, 84, 85, porque parece que ni la edad no se sabe, porque hay algunos que dicen que tiene 83, otros que dicen que tiene 87. Acá la cantidad de años debería haber sido cadena perpetua, primero. Y segundo, por lo menos que pise las dependencias policiales y que esté preso por lo menos un tiempo. No interesa. Como me dijo el juez, yo le reclamé al juez porque él no estaba presente. Exacto. ¿Verdad? Y me dice porque está protegido por la cuestión legal. Y le digo, nosotros cuando teníamos 21 años, ¿quién nos protegía? Cuando este tipo nos estaba matando a palo, no él, él, Camilo Almada Morel, Zapriza, alias Zapriza, Curru Pide, Lucilo Benítez, Juan Martínez, Cáceres Pell. Acá yo traje un libro, que este es un libro, no sé si pueden tomar. Aquí o acá. Acá. Sí. Este es un libro que tiene que estar en cada casa, en cada biblioteca. Aquí está la lista de los torturadores. Aquí está la lista de los torturadores. Les voy a mostrar. Fíjense. A ver. Si se fijan ahí. Eusebio Torres. Eusebio Torres, subcomisario, tomaba declaración indagatoria en investigaciones. Esto nosotros no estamos inventando. Que no nos tome de pelotudo. Que le dejamos 48 años de estar en libertad. Hace 48 años. Y si ustedes revisan este expediente, que empezó en el 2011. Exacto. 2011 empezó. Y él gozó de todo eso. Y además fue beneficiado con el cobro de su jubilación. El año pasado. Jubilación que la pagamos nosotros. Nosotros le estamos pagando a nuestro propio torturador. Entonces, por favor, gente de la justicia, tribunal, hoy tienen la obligación de ser, digamos, la voz de la ciudadanía. Fuimos, no sé, más o menos 15, 16 personas que estuvimos en el juicio testificando. Nadie dijo que no le conocía a Torres. Le preguntaron a Euclida, se ve que fue el último que estuvo, si él le había visto en la tercera. No. Y le contestó, yo nunca lo he visto en la tercera. Porque hay otra cosa. Y eso hay que poner muy en claro. Y yo me olvidé de decirlo en la declaración. La declaración que ellos nos entregaban para firmar, ya estaba redactada. Decía, Carlos Fonclara, ante Pastor Milciades Coronel. Claro. No era ante Eusebio Torres, no eran ante Esteche, ante Oviedo, que eran otros de los abogados que estaban en esa habitación tomando declaración. Era ante Pastor Coronel. Exacto. Y esa es la estrategia un poco, don Carlos, don Emilio y la señora Teresita, que utiliza la defensa. Ahora, inclusive el abogado Federico Géter dijo, si hay algo que tenemos que mediar o copiar de esa época es que lo documentaban todo, dice. Pero claro, escribían algo que en realidad ellos querían y te hacían firmar bajo tortura. Perdón. Está documentado el asesinato a Mario Sherpro, ¿no? Está documentado la desaparición de una cantidad de compatriotas. Está documentado, no está documentado. Y ellos están desaparecidos, no están escondidos. Yo los he visto. Yo también. A Carlos Mancuellos. Yo también. A Oviedo, a los hermanos Ramírez. A Santucho, que estaba en la habitación de al lado. A Alegre, que después estuvo con nosotros en emboscada. Estos cuatro primeros que mencioné, están desaparecidos. En septiembre. ¿Verdad? ¿Está documentado? ¿Tienen documento de eso? Demuestren que está documentado. Claro. La defensa dice esto porque lo que argumenta para decir, se están equivocando de persona, porque básicamente las abogadas también dijeron eso, es que en todas las documentaciones que se presentó, no figura el nombre de Eusebio Torres Romero como integrante del Departamento de Investigación de Delitos en el año que ocurrió esto. Él dice, en su declaración mencionó Eusebio Torres Romero que recién en el año 76 llega ahí, obviamente. No, 78. 78, cuando ya obviamente todas las denuncias habían pasado. O sea, él ya no formé parte de eso cuando ocurrió todo esto, porque es su argumentación. Y él dice que en el año 75 y 76 estaba como jefe de la comisaría tercera. Esa es la argumentación que hace el acusado. Mira, nosotros leímos, no voy a decir brillante porque uno felicita a alguien que está con la verdad, pero su abogado, impadido, dijo, página tal, el legajo de Eusebio Torres se recibió en el 64 como agente de policía que después él corroboró, tomé orden público, dijo, vale. Este señor, él desde el 64 está preso, estuvo 13 años deambulando por comisaría antes de ir a parar a emboscada y él lo veía a Torres en distintas comisarías. A ver, si Torres decía que fue nombrado en la tercera, si contamos las cuadras que hay entre la tercera e investigaciones, ellos recorrían, como él era un sádico, lo que quiera, venía, no sé, salía de allí, venía, hacía sugestiones, nos torturaba, tomaba declaraciones, podía volver allí. Pero él también lo encontró en otras comisarías. Entonces, con eso no nos están diciendo nada. Además, todo lo documentado sabemos que puede ser cambiado. Además, también puede ser robado, también puede ser agregado. Pero hay algo que quiero... Sí, adelante, don Emilio. No puede significar, de investigaciones, ya no pasan a la distinta comisaría, a los calabozos a la distinta comisaría. Y sigue las represiones, sigue las represiones. Cada año, cada dos, tres años, terribles represiones. Yo caí en el año 1965. ¿Por qué te detienen, don Emilio? ¿Perdón? ¿Por qué te detienen? ¿Por qué caíste detenido? Porque soy militante de la juventud comunista y estuve en el colegio luchando contra la dictadura colorada que encabezaba Stroessner. Exacto. Hay que tener en cuenta que Stroessner no está separado de estos colorados que lo tienen hacia nuestro país. ¿Quién es, don Emilio? ¿Quién es el que le da el sustento político del partido colorado? Y por ahí estaba Egar Leifrán, ministro del interior, Juan Ramón Chávez, todo ello. Y la verdad es que decía, se arrodillaba ante el rey que era Stroessner. Y el bufón, que fue el padre de Marito, Mario Auro Benítez. Era un bufón. Todo el mundo se burlaba de él. Bueno, entonces, de tanto en tanto en las represiones, allá por el 67, 69, 70, 80, siempre me llevaban a otras investigaciones. Y al que caía le decía, le conoce a este. Y las veces que me llevaba, ya por el 75, 76, por ahí, yo le veía a Eusebio Torres en investigaciones. Porque había, formaban grupos. Hay un grupo, por ejemplo, el caso de Cururupiré. Cururupiré tenía su grupo de torturadores, sargentos, sargentos, ¿qué tenía? Uno no podía identificar su grado de jerarquía, su rango. Andaba en camisilla. Andaba en camisilla. Particular. Ellos, nosotros estábamos en el calabozo arriba. Y a darle una experiencia como era. Decía, déjame, pulano, decíle, voy a decir en guaraní lo que no sea. Por favor, Emilio, adelante. Ere, pues, jefe de tocambia, pepileta. Y netere inio, ya da injusto, beima. Porque en la pileta, donde se les tortura, hay esto. Vómito, menstruación de mujeres, mierda, orines. Y ellos mismos pedían. Da injusto, beima. Ere, jefe de tocambia. Los propios torturadores pedían que se cambie eso. Que se limpien. ¿A quién le piden? ¿A quién le piden? A Torres. A Eusebio Torres. A Eusebio Torres. Eusebio Torres no es el que te lleva y te suba el agua. Pero está en la... Que está en la guardia. Pero está en la... Él no se va a ensuciar. ¿Quiénes se ensucia? Son los miserables sargentos, policías que están ahí. Y cuál era, don Emilio, quiero aprovechar nomás, ya que tocaste el tema de la pileta, porque eso prácticamente todos los testigos mencionaron, la famosa pileta en la sesión de vestidos. Bueno. ¿Para qué se utilizaba esa pileta? Soco. Para ser un chiste. Te ahogás. Preferiría que me cocinen con el látigo, con el teño Uruguay, con el... Decía él. Constitución Nacional Torres. La Constitución Nacional de Derecho Humano tenía tres. Bueno. A uno le ata de los pies. Acá lo cual le ata. En dos partes. Después, acá. Y se sienta al borde de la pileta. Se sienta. Viene uno que se sienta acá, horcajada, y mete la pata en la pileta. Acá se sienta. Sí. Y me toma del hombro. Y mete su pie detrás mío. Yo estoy al borde de la pileta. No estoy todavía en el agua. Claro. ¿Verdad? Bueno. Otro se para sobre mis pies, aponqueado en el hombro del que se sienta acá. Ya son dos. ¿No es cierto? Sí. Después, en ambos lados están otros dos. Son cuatro lo que vas a tomar. Y comienza un quinto que está aquí de los lados estirándole el cabello y sumergiendo, primeramente metiendo esta parte de la cabeza en el agua. Porque no es que de golpe tira así, para eso se paran ahí y se agarra fuerte para que uno no pueda tirarle. Pero aún así, con la desesperación, no sé de dónde uno saca fuerza para tirarle. Para enfrentarse a esas cinco personas, don Emilio. Sí, sí. Deshacerse así. Y bueno, cuando uno ya ha tragado bastante agua y ya. Porque la técnica es que hay que lentamente, porque cuando va sumergiéndole, el agua está acá. Viene el agua y entra primeramente por la nariz. Sí. Es una, una, todo lo que hacen eso, son expertos. No, Aníke, 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 Aníke. Como, como, cuando uno comienza y traga, entonces nosotros nos damos cuenta y cuando nos lleva, nosotros mismos tratamos para tragar y sacarnos. Y ahí al lado, ahí al lado de la pileta, se para encima para salir, el agua sale por la oreja, por la nariz, por la boca. Las mierdas, las mierdas, es eso. Así nos torturaron. Así, mi señora perdió lo que pudo haber sido mi primer hijo. Porque ella fue torturada estando embarazada. No es cosa, no es cosa así. Fíjese usted en esta oreja. Sí. Sí. Y en este cual, hay una diferencia. Sí, sí. Exacto, hay una diferencia, don Emilio. Deloto cortó con tijera, me cortó con tijera y le mandó a mi señora y le dijo, así a pedacitos le vamos a traer a su señora. Terrible. Dios mío. Otro es lo apellido que hay que marcar. Veloto. Veloto. Permiso un ratito. De Teresa Casco, que ya, esta compañera ya no está entre nosotros. ¿Cuándo falleció, doña Teresa? En 2022. Sí, hace dos años. Hace dos años. Teresa Casco llegó a investigaciones, detenida allá en frontera, todo lo que pasaron, no voy a repetir, embarazada. Sí. Y ella quedó conmigo y con Luis, su cuñado, cuando a Luis le traen un mes después, en redondo. Redondo quedaba, había que salir afuera. Pegado. Pegado, pegado. Pegado, hoy es un edificio de un particular. Ahí entrábamos, subíamos una escalera y se le llamaba redondo porque tenía, era un redondo. Y este Luis, con bogado, estaban en una piecita, chica como ese espacio donde está sentada esa, mi nieta, y pusieron una reja, 30 personas, 30. Entonces, 10 se acostaban en el sueño. ¿En un espacio de dos por dos para graficar? Para graficar dos por dos. ¿Dos por dos? Era así. ¿30 personas? 30 personas. Real, no estoy inventando. Después, algunos venían torturados de abajo, ¿verdad? Porque ahí, delante nuestro, en redondo no se torturaba. Pero si nos llevaban a torturar al lado. 10 dormían acostaditos, 20 parados. Y pues, yo veía que se turnaban, pues yo no dormía de noche. Ahí estaba Pombogado, el doctor Pombogado. Inventamos un lenguaje de señas y hablábamos. Se levantaban 10, se acostaban otros 10. Y así se iban turnando. Y ahí estaba Luis, el hermano de Carlos Casco. Y Teresa, de Jesús, la fallecida, la querellante, estaba conmigo en redondo. Nosotros caímos en cuatro, muchísimo calor, así de solerita, algunos con bermudita. Suelo, suelo, Ari, todos. Entonces, yo decía, traigan un colchón para las embarazadas. Habían dos, ella y otra persona. Traigan leche. Me subía sobre una mesa. Yo tenía 19 años. ¡Pah! Me tiraban de un golpe. Ella vino un día, este Eusebio Torres. Ella tenía toda golpeada acá. Estaba embarazada. Estando embarazada. Y tenía un golpe acá en la cara, llorando. Eusebio Torres, termino. Carlos, era mi esposo, ahí estaba. Eusebio Torres venía, ponía la flor de la canela. Eso sonaba, la flor de la canela y chiquitita de haba. Yo 30 años no pude escuchar. A todo Dari atrás era, ¡ay, mamá! Los gritos. Y él venía personalmente a decirme, ¿Escuchás ese ahí, es Carlos? Esta noche lo mato. ¿Qué sentían o qué pasaba en ese momento? ¿Qué significaba que suene una determinada música estando ellos obviamente presos? Llegamos a escuchar el relato primeramente de la señora Teresita López. Bueno, yo ya conté, ¿verdad? Pero acá me causa gracia porque Emilio está contando que su música de su época, 10 años antes que nosotros, era la de Leo Dan, ¿cómo es, Emilio? Estelita. Estelita, qué linda que está. ¿Y qué significaba? Te llevaban, ponían esa música y te torturaban, Emilio. Cuando se están torturando, porque tienen, ellos tenían distintas formas de torturar, porque ellos evidentemente que estaban drogados, borrachos, drogados. Y hay uno que le llaman la botella borracha. Forman un círculo de torturadores. Y le meten ahí, esposado, y engrillado en los pies. Y comienza, uno le pega. ¿Cómo eso? Sí. Entonces, sí. Y le pega uno, y por supuesto que uno se va, y el otro, es decir, con trompada por abajo, con patada. Es un semicírculo que hace. Después, con la toalla mojada. Después la planta de los pies con la, ¿cómo se llama? La cachiporra. La cachiporra. Y el magneto, el magneto. El magneto le aplica en la parte más sensible. Por ejemplo, en las axilas, por acá, ¿verdad? En los huevos. En los testículos. Así en la parte. El caso de Johnny, ¿cómo era? Oteiza. 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 Le ponen dos sillas. Dos sillas y una vara. Pero esa vara, él está esposado acá, así. Acá. La vara entra acá, así. ¿Verdad? Exacto. Entonces, uno no puede salir de la vara. Y esa vara, alzan entre dos, ambos lados, y llevan para poner, para poner, este, por la silla. Ponen ahí por la silla e inmediatamente, como nuestra cabeza es pesada, uno va arriba y queda, y queda con el traste arriba. Claro. Le rompen el pantalón. Y le derraman, le derraman los testículos y en el ano le derraman agua caliente. Pues están tomando tereré, están tomando mate. Mate. Y ese pobre, ese pobre, es un argentino, un pobre de gracia. Acorda. Que entra y sale, así era él. Que participó en la fuga del doctor Goyburú. Sí, el que participó en la fuga del doctor Goyburú. El que se metía a hacer el túnel. Exacto. Nos decías un punto más que quería resaltar, señora Teresita, aparte de lo que significaba que suene ese tipo de música y que eran llevados los presos para ser torturados. La música significaba que comenzaban las torturas. Sí. Si no era la tuya, era de un, de tu pareja. De otro compañero. De otro compañero. Daba igual, o sea, decía Euclida Acevedo, no hay quien, no, y Arestivo, Arestivo decía. El doctor Arestivo. El doctor Arestivo, psiquiatra. No hay quien no haya llamado a su madre ahí adentro. No hay quien. O sea, realmente la madre es importante porque todos llamamos a nuestra madre. Sí, sí, no, Juan. Yo quiero marcar una cuestión que están diciendo como defensa de que todo estaba registrado. Así como acabo de desafiar que demuestren dónde están los restos de estos compañeros desaparecidos, que demuestren que no se torturaba. ¿Había registro de tortura? Por supuesto que no. Hay una compañera que se llama Margarita Váez, que yo les sugiero que la inviten. Las 20 uñas venían reventadas. Durante 15 días le torturaron de mañana, tarde y noche. ¿Y sabe cuál era el dicho de esa prisa? Oren Bocane, oco, co, cuñacua. 15 días. Y nosotros incluso nos llegamos a ofrecer cada que a nosotros nos la roten y la dejen tranquila. Entonces, ese tipo de cosas no está registrado. Que no nos vengan con la historia de que se registraba todo. Mentira. Claro, es un argumento de la defensa, don Carlos, claramente, al querer exponer que lo están confundiendo con otra persona. Pero Ibai, de la muerte, Ibai, ¿cómo nos vamos a confundir? Y se le llamaba por su oreja. Quisimos hacer este programa, Mabel, para exponer justamente. Y son los relatos de tres víctimas, de tres personas que pasaron por todo tipo de vejaciones allí en el Departamento de Investigación de Delitos de la Policía, bajo el mando de Eusebio Torres Romero. Así es. Y hay un desafío importante y lo marcaban otros invitados. Juan Francisco Ortiz, Manuel Aguirre y Rosana Maldonado, interamente tribunal de sentencia, que este martes van a tener juntamente en sus manos. Efecto, así mismo. Efecto, así mismo. Efecto, así mismo.